Amigos, muy buenas noches. Las organizaciones políticas comienzan a definir sus candidaturas de cara a las elecciones del 7 de marzo. Este viernes se conocerá la fecha límite para la presentación de los postulantes. Los partidos, agrupaciones y alianzas políticas se alistan para las subnacionales. En Santa Cruz, Rolly Aguilera es posible candidato a la gobernación por demócratas. Sin lugar a dudas, es un halago particular, personal, reconocimiento a 15 años de gestión que se ha llevado adelante. Siempre hemos tenido claro de que hay que asumir todo desafío. El 30 de octubre, la alcaldesa Angélica Sosa, parte de Santa Cruz para Todos, confirmó su participación. En las subnacionales se va a poner un candidato alcalde o alcaldesa y un candidato gobernador o gobernadora. Tenemos el mejor líder, conocemos el territorio, conocemos la ciudad. Yo voy a hacer lo que me pida la mayoría del partido de nuestras bases. Unión Democracia y Oportunidad Social Unidos tendrá como candidato a gobernador a Germán Caballero. Hemos tomado la decisión de ser candidato al gobierno departamental de Santa Cruz con el firme convencimiento que podemos aportar a una renovación política con seriedad, responsabilidad y certidumbre. Creo que el trabajo hecho en San José de Chiquito a lo largo de estos años avala la posibilidad de una réplica del modelo de gestión territorial a escala departamental. Además de presentar candidatos en los 56 municipios del departamento de Santa Cruz. El exdiputado Luis Felipe Dorado también busca la gobernación con su agrupación SOL. Vamos a participar en la candidatura a la gobernación, a la vicegobernación, también con asambleístas departamentales. Tenemos en este momento 33 candidatos a alcaldes, 40 municipios estructurados y esperemos que hasta el fin de los plazos que nos dicen llegar a los 56 municipios. Los hermanos Fernández participarán en busca del sillón municipal, pero en diferentes tiendas políticas. Roberto Fernández por ASID y Johnny Fernández por la UCS. Vamos a participar a nivel nacional en las alcaldías y las gobernaciones. Johnny Fernández va como candidato a alcalde de la ciudad de Santa Cruz. Ya estoy corriendo, ya estamos preparados, ya estamos yendo. ASIP se viene con todo, como fue la última elección donde hemos participado y hemos salido como tercera fuerza de Santa Cruz. Tenemos alcaldía en provincia. Roberto Fernández, candidato a alcalde en la ciudad de Santa Cruz. He sido propuesto por mi agrupación en una reunión y estamos en este momento trabajando ya sobre la base de esa propuesta de ir a la alcaldía municipal. La ADN no participó en las elecciones nacionales y se prepara para este 2021, mientras Pan Bol, que no obtuvo el 3% en el anterior proceso electoral, anuncia su participación. Ahora se ha decidido ir en los nueve departamentos, ya especialmente a las nueve gobernaciones y en las diez alcaldías principales, son nueve más contando el alto. Para que en este nuevo escenario podamos presentar a nuestros candidatos en distintos departamentos como alcaldes, gobernadores, asambleístas en los nueve departamentos. El exfiscal de distrito, Jaime Solís, se suma a la carrera electoral y adelantó que irá por una alianza política. Una alianza vecinal, una alianza de ciudadanos. Bueno, yo postulo a ser gobernador de mi departamento de Santa Cruz bajo una premisa fundamental. Hacer de que la gobernación se constituya en la presidencia del departamento de Santa Cruz. El profesor Saúl Azcárraga busca el sillón municipal con su agrupación Política Fe. Fuerza y Esperanza tiene personería jurídica, somos militantes de Fuerza y Esperanza. Saúl Azcárraga ya ha sido elegido en un congreso candidato rumbo al gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. Tenemos un programa de gobiernos, la revolución de los tajivos. Tenemos un principio y una consigna que es los barrios de pie. El alcalde de San Ignacio de Velasco y presidente de Andecruz espera que su partido defina su candidatura. Ustedes me conocen, soy un demócrata y voy a seguir fielmente lo que el partido decía. La carrera de las subnacionales ya está en marcha y muchos son los que aspiran a la gobernación y las alcaldías del departamento de Santa Cruz. En estas elecciones subnacionales para ser asambleísta departamental o concejal se necesita tan solo tener 18 años. Para alcalde o alcaldesa, 21 años. Se lo explicamos en el siguiente informe. El domingo 7 de marzo del 2021 como fecha de la elección departamental, regional y municipal. Para las elecciones subnacionales previstas para el domingo 7 de marzo de 2021, rigen las edades dispuestas en la constitución para ser electo alcalde, gobernador, vicegobernador o asambleísta departamental. Hay un dato interesante que como lo señala el artículo 285 de la constitución puede ser elegido electo alcalde con 21 años. De acuerdo a la constitución política del estado, en el artículo 285, parágrafo 2, para ser alcalde o alcaldesa se debe tener 21 años cumplidos el día de la votación. En este caso, gobernadores 25 años. Entonces, son datos muy interesantes que nos llevan a estos hitos electorales. Del mismo modo, el parágrafo 3 de este artículo indica que para ser gobernador o gobernadora se debe tener 25 años. Esta misma figura está contemplada en el estatuto autonómico departamental en su artículo 24, parágrafo 2. Para ser candidata a gobernadora o a gobernador se requieren los mismos requisitos que para los asambleístas departamentales y haber cumplido 25 años de edad. Para los consejos, vales y asambleístas, 18 años. Por su parte, la edad para ser concejal o asambleísta departamental es de 18 años cumplidos el día de la elección, tal como señala el artículo 287, parágrafo 2, de la constitución política del estado. Las elecciones subnacionales, entonces, contemplan esta reducción de edad para ejercer un cargo público. Desde ahora, una persona de 18 años podrá postular al consejo municipal. El presidente del Tribunal Electoral Departamental, Saúl Paniagua, dio a conocer los requisitos para los candidatos de las elecciones subnacionales. Puede ser elegido electo alcalde con 21 años para los consejos principales y asambleístas, 18 años, y para, en este caso, gobernadores, 25 años. El constitucionalista José Santi Esteban explica la importancia de las edades en los diferentes cargos públicos. ¿Qué es lo que ha tomado en cuenta el legislador para incluirlo en la asamblea constituyente, en la constitución política del estado? Lo primero es la responsabilidad del ejercicio del cargo. Para ser gobernador o vicegobernador, que en el caso cruceño también y en los otros departamentos, en algunos departamentos, es 25 años. Es decir, de acuerdo a la naturaleza, el legislador miró que de acuerdo a la naturaleza es la responsabilidad, porque las responsabilidades ahí son individuales. Y para ser alcalde es 21 años de edad. Entonces, es la responsabilidad también del cargo individual. Para ser miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, o sea, senador o diputado, para ser concejal o para ser asambleísta departamental, solo es 18 años de edad, que es la mayoría de ahora de años cumplidos. Estos requisitos rigen desde el 7 de febrero de los 2009. Sería la tercera elección en donde se aplican estos puntos para ocupar cargos públicos. Y los demócratas definirán sus candidatos en un congreso este próximo 15 de diciembre. Rubén Costas no descarta postularse a la alcaldía. Y vamos a basarnos en lo que tenemos como partido, como partido orgánico, como partido además institucionalizado. El gobernador de Santa Cruz se refirió a la convocatoria para las elecciones subnacionales. Indicó que los demócratas tendrán candidatos a la alcaldía y gobernación en los nueve departamentos y todos los municipios del país. Y bueno, ellos serán los que definirán los candidatos que tendrán tanto a gobernador como a asambleísta. Y lo propio va a ser también con el tema del candidato alcalde y los concejales. Lo haremos en estos días, hasta el 15 de diciembre, tener el cabildo, perdón, el congreso. Y a partir de ahí, porque creo que el 17, según el calendario que hay, ya hay que hacer las inscripciones. Sobre su posible candidatura a la alcaldía, informó que lo analizará junto a su familia. Vuelvo a decirles, eso va a depender muchísimo de la decisión de, ya no de mi partido, porque tengo el apoyo esencialmente de todos ellos. Sino de la decisión de mi familia y la decisión personal y la evaluación o valoración en la medida en que yo pueda fortalecer a un proyecto que es un legado, que queremos dejar todos los sesentones. A uno de los candidatos oficiales para las subnacionales, las organizaciones políticas se preparan para elegir a sus postulantes a través de diferentes modalidades. Los comicios subnacionales ya tienen fecha, será el 7 de marzo del 2021. En Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza dio a conocer la manera en que van a elegir a sus representantes. Vamos a utilizar los sondeos, vamos a identificar, no necesariamente tiene que ser el militante o simpatizante de Comunidad Ciudadana, una candidata o un candidato. Vamos a hacer invitaciones a personalidades que representen, que sean líderes en sus municipios, en sus distritos. Y vamos a combinar, el sondeo de opinión, obviamente la identificación por la carrera, por la reputación. En Creemos, el diputado Erwin Bazán informó que están trabajando en los perfiles de los candidatos a gobernador y alcaldes. Se van a usar todas las herramientas, de hecho también estamos utilizando herramientas de medición, las denominadas encuestas internas dentro de los partidos para medir no solo el perfil, sino también la performance, es decir, el movimiento de ese candidato en relación con su electorado. Es decir, somos una organización que tiene una estructura, somos una organización política seria. Mientras que en el MAS no tendrán invitados como candidatos para esta elección, según el senador William Torres. En este caso, todas las organizaciones que forman parte del MAS, el Bloque Oriente y las otras organizaciones que son parte del MAS, son las que internamente eligen a sus candidatos y que eso posteriormente en un ampliado general se define. El MAS ha tomado una decisión importante en estas pasadas elecciones, no han habido invitados, todos son militantes. Los partidos, agrupaciones y alianzas políticas de oposición y oficialismo dicen que están trabajando aún en los nombres de...